Y vamos a pasar a una plática, cuando una plática de jóvenes le llamamos intro talk, entonces le voy a pedir a Frank que pase, Frank estudió programación de computación, de computadoras, programación y ha servido en el Ministerio de Niños por años, yo creo que comenzó sirviendo cuando era un niño y continúa sirviendo ahí, entonces es alguien bien bien involucrado aquí en la congregación y pido que pongas atención a lo que tiene que decirnos, adelante Frank. Gracias, familia buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy mi cápsula está titulada como Amigos que dan vida y quiero empezar con una frase que siempre le he dicho a todos mis amigos de la iglesia que es que tus mejores amigos los vas a encontrar en la iglesia, entonces les quiero explicar por qué. Cuando yo iba a otras iglesias no tenía mejores amigos en la iglesia, entonces, bueno, llegué acá y pasó un tiempo y encontré mejores amigos, pero cuando no tenía mejores amigos en la iglesia y tenía algún problema o estaba pasando por algún pecado, tenía que echarme yo solito de que leer la Biblia, ponerme a orar, y aparte mis papás no tenía alguien más que me diera un consejo. Entonces, cuando encontré mejores amigos acá, pues como que fue mucho más fácil, ya que podía pedirle consejo a mis amigos, puede decirles, ¿sabes qué? Ayúdenme a orar porque necesito consejo en esto. Y entonces, estos amigos que te dan consejo, que te ayudan a orar, que te ayudan a leer la Biblia, son los amigos que te producen vida. Entonces, bueno, yo quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado esto? Que de repente necesitan un consejo y no encuentran con quién, o que se encuentran solos, que necesitan un consejo y pues igual que yo, a echarse solito a la Biblia, a leer solitos porque pues no tienen a alguien más. Entonces, si les ha pasado esto, es que ustedes necesitan un mejor amigo, un amigo que produzca vida. Bueno, vamos a leer un pasaje, lo pueden poner por favor, que me gustó mucho, es Proverbios 17, 17. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Yo se los voy a leer en TLA, me gustó un poquito más, que dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Entonces, esto quiere decir que un amigo siempre va a estar contigo, siempre, siempre. Pero un amigo que produce vida va a estar aún más fuerte con esto, es un problema, va a ser la primera persona que va a estar ahí contigo. Y bueno, en el Congreso de Jóvenes lanzaron una pregunta cuando estaban hablando un poco sobre la amistad, que me gustó mucho y me impactó, entonces se las quiero hacer también a ustedes. Dice, ¿cuánto tiempo has estado luchando con tu pecado sin poder lograr algo y sin poder o sin querer pedir ayuda? Entonces, en la predica explicaban que hay pecados que a veces son muy fuertes para nosotros y aunque estemos tratando y estemos luchando y luchando, no podemos hacernos ese pecado y necesitamos recurrir a alguien más. Entonces, aquí podemos ver un contraste de cuando no tienes un amigo que produce vida y cuando sí lo tienes. Cuando sí tienes un amigo que produce vida, puedes pedir consejo y ese amigo te va a ayudar a orar, te va a ayudar a leer y te puede dar una palabra de aliento, que tal vez en ese momento no tenga una palabra de aliento, pero pues Dios puede hablar a través de él hacia ti. Entonces, ahí podemos ver un contraste de cómo es y cómo no lo tenemos. Ahora, también quiero ponerles un ejemplo, bueno, la frase que puse para la pequeña cápsula es que un amigo es como un rescatista. Entonces, les quiero poner un ejemplo sobre esto. Imaginemos que tú tienes un amigo rescatista y le llamas, ¿sabes qué? Vente porque quiero comer en mi casa. O, oye, ¿sabes qué? Vamos al cine. Simplemente por el hecho de ser tu amigo va a ir. Pero imaginemos que estás en una fiesta en tu casa, te subes al tercer piso de tu casa a checar si tienes gas para seguir cocinando, te subes, te vas a bajar y te resbalas y te quedas colgando de la orilla. Te quedas colgando y ¿qué es lo que haces? Empezar a pedir ayuda. Entonces, todos tus amigos salen, están todos ahí viendo, pero ¿quién es el amigo que va a llegar ahí luego, luego? Tu amigo rescatista. No solamente por el hecho de que es tu amigo, sino porque es un rescatista que sabe lo que está haciendo. Sabe cómo te puede ayudar a subir sin que te caigas y es igual con un amigo que produce vida. Esos amigos siempre van a estar contigo, pero van a estar en los momentos difíciles porque saben cómo actuar en esos momentos y saben cómo ayudarte. Ahora, bueno, yo les quiero hacer una pregunta sobre qué necesitan hacer. Si no tienen un amigo que produce vida y lo quieren conseguir, lo primero que tienen que hacer es ustedes ser un amigo que produce vida. Tienes que reflejarte en lo que tú quieres encontrar. Un amigo me pasó una frase para un grupo conexión que decía, sé quién tú quieres ser, sé quién quisieras ser, sé quién hubieras querido ser cuando eras joven. Entonces, aquí lo podemos pasar a lo mismo. Si tú quieres ser un amigo que da vida, tú reflejate en ese amigo y sé el amigo que necesitabas cuando tú estabas pasando ese problema. Ahora, igual dices, bueno, pues yo no soy un amigo que produce vida porque tal vez no has visto todavía la necesidad en alguien. Pero yo te reto a que este día, si tú ves a alguien que tiene necesidad, tal vez lo conoces o tal vez no lo conoces, te reto a que vayas con él y le digas, ¿sabes qué? Veo que estás pasando por algo, te quiero ayudar a orar, te quiero ayudar a leer y cuentas conmigo. Entonces, así tú te vas convirtiendo en un amigo que produce vida. Y bueno, entonces, ¿te comprometes a ser un amigo que produce vida? Ahora, para terminar, los quiero dejar con algo. Bueno, primero, los quiero invitar, si no tienen un amigo que produce vida, hay muchas maneras de conseguirlo. Tú, joven, te quiero invitar a que vayas a un grupo conexión, tú, adulto, a que vayas a un arruinado hogar y todos nosotros a que podamos servir en un ministerio. Y te aseguro que vas a encontrar a más de un amigo que produce vida. Entonces, bueno, los quiero dejar con algo. ¿Se pueden imaginar que todos nosotros fuéramos un amigo que produce vida? ¿Qué pasaría si todos fuéramos uno de esos? Entonces, bueno, todos necesitamos un amigo que produce vida, pero tú puedes ser un amigo excelente que produce vida porque tienes la luz de Cristo. Gracias. Me he dado cuenta a través de este congreso que en realidad vivir es conforme a lo que Jesús dice, conocer el corazón de Jesús para que tú puedas tomar tus propias decisiones y actuar conforme el corazón de Dios hace. La verdad me sirvió mucho el congreso para sentirme como seguro con lo que estoy creyendo. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de este congreso es que, aparte de que es mi primer congreso, es otra manera de saber que Dios nos ama. Pues nuestra experiencia en el congreso ha sido que podemos experimentar la presencia de Dios siempre que tengamos hambre de tenerla. Si no, no va a llegar. Sí, en todas las conferencias, todas las predicaciones nos han puesto algo en el corazón y van quitando espíritus de rechazo, espíritus de temor, de miedo, cosas que no le agradan a Dios y que nos impiden acercarnos más y más a su presencia. Hay que buscar a Dios siempre y Él va a estar ahí, pero hay que buscarlo. Te voy a presentar a Maffer. Maffer está estudiando fisioterapia y sirve en varios ministerios, es muy, muy activa y yo quiero que le escuches. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es María Fernanda y les voy a contar un poquito. Esta semana vivimos, como han estado viendo en las pantallas, un congreso de jóvenes extremadamente increíble y quiero hablarles un poco de lo que Dios habló muy fuerte en mi vida y la verdad es que me dejó sin palabras. ¿Cuántos de aquí siempre están como súper activos? O sea, a mí me pasa que yo estoy que en Paz Kids y que en Grupos Conexión y en Preintro y Maffer necesitamos esto, ayúdanos. Sí, yo te ayudo. Maffer no sé qué. Sí, yo te ayudo. Pero Dios en este congreso me dijo, a ver, bájale tantito a tu ritmo y yo, ¿y yo dónde estoy? Seguro aquí muchísimas personas pues son gente ocupada y hay veces que dejas de ver ciertos amigos y empiezan a mandarte mensajes, no los lees porque no te importa o estás tan ocupado que como, ah, sí, después le contesto y se te olvida. Y realmente yo sentí que esa era mi relación con Dios en estos momentos. Era como, oye, te estoy marcando, te estoy mandando mensajes, ¿qué onda? ¿Qué ha sido de ti? Necesito saber más de ti. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué ha pasado con tus papás? Y yo siempre lo dejaba en visto. ¿A cuántos de aquí les ha pasado que se han dejado visto a varias personas? Digo, creo que a todos, ¿no? Y esta platica yo le quise llamar siempre a Mix, nunca a Nemix. Digo, los jóvenes van a entender este meme porque yo sí quiero que Cristo sea mi amigo siempre y no mi enemigo. Entonces, vamos a imaginarnos Jesús hablando con sus apóstoles en el momento en el que Él ya había pasado tres años con ellos, 24-7, ellos se reían, ellos lloraban, ellos tenían chistes locales, o sea, yo creo que en este tiempo se mandarían memes y un buen de cosas, ¿no? Y tendrían como esa conexión entre ellos y Cristo es cuando saca este versículo, ¿no? Y Él les dice lo siguiente, ¿le puedes cambiar, por favor? Y me impactó muchísimo este versículo porque dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Yo este tiempo había estado tratando con Jesús como mi siervo, como mi jefe, como el que lo ves lejano y nunca te acercas a decirle, híjole, este es mi mayor secreto y necesito que tú lo sepas. Entonces, tenemos que dejar de ser siervos esclavos para ser siervos mejores amigos. Porque no me malinterpretes, no estoy diciendo que servir está mal, al contrario, ven, sirve, vas a crecer muchísimo, te va a salir un fuego dentro de ti y que es como, wow, estoy haciendo algo por el reino. Pero realmente, él no busca solamente actividad de parte de ti. Él busca que siempre estés con él, que seas el mejor amigo, que siempre escucha, que siempre está dispuesto a amarlo, que siempre está dispuesto a reírse, con el que crees momentos, con el que crees experiencias y que siempre esté ahí él. ¿A poco ustedes con su profesor, chavos y jefe, bueno, papás con sus jefes llegan y le cuentan su mayor secreto? Claramente no, no son vulnerables hacia él. ¿Por qué? Porque es alguien lejano, es alguien que sigue, al que le sigue ciertas órdenes. Y Dios no es así, Cristo no es así, Cristo es tu mejor amigo. Y a partir de hoy lo va a hacer. Entonces, vamos a hacer la siguiente, por fa. Ahora, con estos cuatro puntos, yo te estoy invitando porque lo saqué, porque a mí me está funcionando. Y en primer lugar, salúdalo como mejor amigo. Que realmente sea ese saludo de, Cristo, hola, estoy súper contento por estar platicando contigo. Y sí, yo sé que estamos acostumbrados a Señor. Y no está mal, está bien. Pero si tú quieres empezar a hacer esa conexión, porque ya tienes mucho tiempo que dejaste hablar con él y de verlo como tu íntimo, tienes que empezar a verlo realmente como amigo. Después, habla con él como tu mejor amigo. Profundiza con él como con tu mejor amigo. Creo que aquí a muchos nos gustan las pláticas profundas y directas y es lo mismo con Cristo. Y sé honesto como tu mejor amigo. Él ya lo sabe todo, pero él solo está esperando a que tú lo digas. Siguiente, por fa. Bueno, y los dejo con esta frase para que se pongan a reflexionar. Y creo que pueden llevarla a cabo esta semana. No dejes que la actividad supla lo que Dios quiere tratar contigo en la mitad. Muchas gracias y buen día. Hay dos relaciones principales que todos nosotros tenemos. La relación vertical con Dios que es la más importante. Jesucristo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Pero esa relación tiene que ser una relación no como siervos, sino como amigos de intimidad, como hijos del Padre y acercarnos. Y la segunda que nos han estado platicando los chavos es las relaciones horizontales con otros. Y Jesucristo dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas dos relaciones marcan toda nuestra vida. Lo interesante es que están conectadas. Tú no puedes decir que estás bien con Dios si estás mal con otros. Y tú no puedes decir si estás, que estás bien con otros si estás mal con Dios. Están conectadas estas dos. Jesucristo dijo en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas vertical como nosotros perdonamos en la horizontal. Estas dos amistades pueden traer cambios en tu vida. Las necesitamos y no hay otra manera de caminar esta batalla, esta vida de fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a pasar, tenemos otro ministerio que le llamamos Intro Arts. Intro Arts es el ministerio de artes. Los jóvenes les encantan las artes. Hablo de la música, hablo del teatro, hablo de la pintura y a los jóvenes les encanta el arte. Pero muchas veces hemos pensado que las artes no son de Dios o que son contraras a Dios porque muchas veces hemos visto como el hombre ha tomado las artes y las ha usado en contra de lo que Dios dice, de la voluntad de Dios. Pero Dios inventó la música y la pintura y el gusto por las artes y tenemos que usar todas estas artes para darle la gloria a Dios y para comunicar el mensaje del Evangelio. Y aquí tenemos un grupo le llamamos Intro Arts que en un momento lo van a ver en acción con un mensaje que nos quieren transmitir y mientras ellos se preparan vamos a ver otros testimonios del Congreso de Jóvenes. Este Congreso ha cambiado súper increíble mi forma de ver las cosas de Jesús creo que me voy a comunicar más con Él voy a entablar una relación más fuerte más sana y pues estoy muy expectante porque todavía no ha terminado y ya va a verlo mejor. Creo que algo que me ha impactado mucho es sobre hacerme más consciente que Jesús va a regresar y entonces eso me da un enfoque y me da algo para lo que vivir y algo por lo cual esforzarme. El Congreso me ha dado una gran lección que es seguir confiando en Dios ser más perseverante ser constante en lo que Él quiere que yo haga y en enamorarme más y más y más en lo que es Jesús y enfocarme solo en Él y que mi propósito y mi dirección pertenece a la eternidad. Bueno en este Congreso Dios me ha hablado de una manera súper padre empecé a hablar en lenguas y entonces sé que es algo que el Espíritu Santo trajo a mí para que yo tuviera una relación más cercana con Dios y eso me tiene muy feliz y mi corazón se siente muy bien y en paz. Lo que aprendimos en este Congreso es sobre la relación que podemos tener con Dios. Dios no busca esclavos sino amigos. La verdad es que yo no venía con expectativas grandes para este Congreso llevo un buen de Congresos pero lo que aprendí es que Dios quiere amigos y tienes que estar dispuesto a ser amigo de Dios y ser amigo de Dios significa estar vulnerable frente a Él y que Él esté vulnerable frente a ti y significa que tú cuides su corazón. Entonces entendí que tenía que cuidar el corazón también de Dios y eso es con mi actuar con las cosas que digo con las cosas que pienso y entonces de esa manera podemos ser amigos de Dios y acercarnos a Él. Bienvenidos a este mundo si quieres ser parte de Él te damos las siguientes instrucciones finge ser feliz siempre aunque la realidad no te guste haz lo que te dicen sin preguntarte si es correcto hacerlo piensa como los demás para encajar en la sociedad pero sobre todo sonríe sonríe mientras estás vacío viviendo sometido a una rutina sin ver más allá de tu nariz y por qué ser así porque todos somos falsos y buscamos todos lo mismo un auto una casa un negocio trabajo buena salud bajo colesterol ropa de marca comida chatarra hijos navidades con regalos jubilación y sobrevivir por último vive la consecuencia de ser un esclavo del sistema Juan jubilación jubilación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es lo mismo. Estoy rodeado de todos. Vacío, perdido y desolado. Muriendo en un sistema controlado por el poder. La avaricia, la rutina y la desesperación. Siento que voy muriendo en vida, igual que cada uno de ellos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Y tú que eres un necesitado Te tomo y te doy vida Aliento, mi soplo y mi espíritu Ve ahora con poder y sopla de mí a ellos Nuestros ojos solo ven todo lo que se perdió Al ver cada perdido que de ti se alejó Uno por uno el enemigo les mintió y los esclavizó Pero tú eres Dios y la victoria pertenece a ti Sabemos que hay mucho más que aún no podemos ver Con esa fe que has dado entraremos a ese valle Sin temor, sin temor Sopla espíritu, sopla espíritu, sopla espíritu Sopla espíritu, sopla espíritu Tráenos vida otra vez Todo hueso seco vivirá, vivirá Los corazones muertos, dice Dios, vivirá Desde las cenizas un ejército saldrá Todo hueso seco, vivirá Todo hueso seco, vivirá En tu misericordia, Dios, en tu infinito amor Rescata cada hija y ama al hijo prodigio Y por tu amor, y por tu amor Y por tu espíritu, enséñales que solo tú puedes salvar Solo tú puedes salvar Sopla espíritu, sopla espíritu, sopla espíritu Sopla espíritu del Dios Todo hueso seco, vivirá Todo hueso seco, vivirá Vivirá Los corazones muertos, dice Dios, vivirá Desde las cenizas un ejército saldrá Todo hueso seco, vivirá Sopla espíritu, sopla espíritu Sopla espíritu de Dios Sopla espíritu, sopla espíritu Traenos vida, otra vez Sopla espíritu, sopla espíritu Sopla espíritu, sopla espíritu Todo hueso seco, vivirá Los corazones muertos, dice Dios, vivirá Los corazones muertos, dice Dios, vivirán Desde las cenizas un ejército saldrá De todo hueso seco, vivirá Desde las cenizas un ejército saldrá Todo hueso seco, vivirá Todo hueso seco, vivirá 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 Déjame ese versículo Ezequiel 36 Ezequiel 37 Cuenta de esta historia Como Dios le habla al profeta Camina, me dejas ese mismo Que tenía ese, ahí está Ezequiel 36, 26 Pero cuenta que el profeta Dios le dijo Habla sobre estos huesos secos Y muchas veces la iglesia Se puede convertir en esto En donde estamos Pero estamos secos No hay vida Y Dios me hablaba De que la manera en que Él sopla este espíritu Esta renovación Esta vida en nosotros Y lo que dice aquí Ezequiel Le daré un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de ustedes Les quitaré ese corazón De piedra Y les daré un corazón De carne Y piensa en la iglesia Como un todo Como un cuerpo Jesucristo es la cabeza Y tú y yo Somos ese cuerpo Y escúchame Los jóvenes Son ese corazón Que tiene que latir Con fuerza Los ancianos Y no es que seamos Ancianos así tampoco Pero tenemos esa sabiduría Esa experiencia Pero los jóvenes Tienen esa fuerza Y ese latir fuerte Y yo creo Que la manera en que Dios está soplando El espíritu A la iglesia Ese avivamiento Esa vida Es a través De los jóvenes Pero tú y yo Tenemos que hacer Un compromiso De no menospreciar Su juventud Joven Queremos no menospreciar Tu juventud Si lo hemos hecho Yo en nombre De los adultos Te pido perdón Necesitamos tener Un lugar Que se alegre Con los jóvenes Un lugar Que escuche a los jóvenes Un lugar donde los jóvenes También escuchen A los adultos En un orden En una armonía De generaciones Un lugar alegre En donde las generaciones Se entrelazan Se respetan Y crecemos juntos ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo quiero que hagamos Una oración Yo sé que algo Dios te ha impactado En esta mañana Esta tarde De lo que hemos estado hablando Quizás ha sido De la amistad Buscar a otros Esa amistad de otros Amistad con Dios Y en esta parte De la juventud Señor te damos gracias Señor por Todos y cada uno De los jóvenes Que tú has puesto En este lugar Como sus mayores Los bendecimos Te pedimos Que tú los avives Señor Que cambies ese corazón Que pongas un corazón Nuevo En ellos Que lata fuerte Que encuentren aquí En tu iglesia Un lugar Donde ellos puedan Crecer Desarrollarse Aprender Pulir esos dones Que tú has puesto En cada uno de ellos Si sea el de enseñanza El de la música El de las artes Señor Que sea un lugar Donde encuentren Mejores amigos Que se acompañen Durante toda la vida Señor Señor Y te pedimos que También hagas latir Nuestro corazón De los que tenemos De los que tenemos más edad Con esa juventud Que podamos ser contagiados Señor tú eres el centro De todo Que crezca la amistad Entre nosotros Entre nuestros jóvenes Entre los adultos Entre las mujeres Entre los varones Señor Pero que crezcamos También en amistad Contigo Que es lo más valioso Que es lo más valioso Lo más importante Y por lo que late Nuestro corazón Y el tuyo Lo sabemos Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén